Entonces niñas, ¿cómo estamos? Bienvenidas una vez más. Gracias por estar viendo este video y visitar mi canal de Queen Mekas and More. Gracias por estar un día más. Hay que dar gracias a Dios por habernos permitido estar con salud y tener trabajo, una casita, mi comidita, ¿verdad? Ya que muchas personas desgraciadamente carecen de muchas de esas cosas. Pero nosotros hay que dar gracias por todo lo que tenemos y no estar siempre renegando por lo que quizás quisiéramos tener en cuanto a cosas materiales. Porque total esas cosas van y vienen. Igual puede ser que hoy estés bien, mañana no. Entonces lo material se hace, sea como sea. Pero mientras tengamos salud y todos estemos bien, cualquier cosa se puede conseguir. Entonces el día de hoy, niñas, vamos a compartir un poquito de las cositas que recibimos para Navidad. Que la verdad es que este año yo no pedí cosas ni nada porque pues no me hace falta nada en cuanto a cosas materiales. Solo tengo un cuerpo, un par de pies. O sea, no necesito tener un millón de zapatos, no necesito tener un montón de ropa porque a veces uno con el trabajo no tiene ni tiempo estar saliendo todos los días y ponerse la ropa que uno tiene para salir, ¿verdad? Entonces no necesito absolutamente nada material, gracias a Dios. Pero como quiera recibir unos cuantos regalitos, ¿verdad? Y quería compartirlos con ustedes. Así que vamos a comenzar. Entonces tenemos aquí, esta super bolsita, tenemos una mochila, back pack, como ustedes quieran decir, pequeñita. Está bonito el color, está con todo, ¿verdad? Que no pesa nada, es bastante ligera, es pequeñita y yo casi no uso estas cosas, pero bueno. Ahí está. Está bien, creo yo. No sé si le alcanzan a ver ahí. Pero bueno, esta es una de las cositas que me regalaron. Está bonita. La podría usar para cuando salga por ahí. Necesitan dar unas cuantas cosas, pues la podría usar, ¿verdad? Y también nos regalaron una bocina, un speaker, ¿verdad? Súper útil. Bueno, va uno por ahí a la playita o se pone a limpiar. Yo que me pongo a veces a limpiar el carro allá afuera. Le pongo música aquí y ya. Súper. Y este otro que ni siquiera lo he abierto. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Lo bueno es que yo tengo por aquí en mi mesita. Digo, en mi tocador tengo una tijerita que es la que uso para cortarme los pelos de mis cejas que me crecen y que se me salen de mis líneas. Entonces, aquí tengo mi tijerita para cortarme las cejas. Los pelos que se me esgrabian. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Esta. Perfumes. Unos perfumitos. Esto es de Blueberry. Este se llama Blush. Me trae dos. Son tamañitos para andar en la cartera. Yo últimamente estoy comprando así como estos tamaños así pequeños porque los botes grandes me duran demasiado porque yo casi no uso perfume porque por las mañanas no me puedo echar porque siento que el olor es muy fuerte y este me da como asquito por las mañanas. Entonces no me echo perfume temprano por las mañanas y entonces me duran bastante los perfumes y estoy comprando así tamaños pequeños también porque así pruebo diferentes tipos de perfumes y no siempre esto no uso el mismo. Entonces como se acaban rápido entonces puedo cambiarlo e ir probando diferentes. Entonces aquí tenemos este de Blueberry. Blueberry. No, Blueberry. Blueberry. Voy a mandar una muestra de un Armani. Armani Cup Absolute. Creo que este debe ser para hombre. Me mandaron una muestrecita. Este de Giorgio Armani. Y este de Carolina Herrera. Estos que tienen forma de tacóncitos. Entonces esto está súper bien porque así se pueden probar los dos diferentes tipos de fragancia que hay. Verdad que ella sacó. Está este que es el tacón negro-negro y este que es blanco que son dos fragancias diferentes. Uno se llama Is Good y el otro se llama Is Bad. O sea son los dos nombres de las fragancias. Súper, súper, súper bien. Entonces aquí están los dos. Yo olí el negro. Me gusta mucho el negro. El blanco no sé cómo huele pero sí el negro sí lo he olido. Huele súper, súper rico. Y vamos a ver qué más tenemos aquí. Oh, nos mandaron otra muestra de Chloe. Estos perfumes de Chloe huelen riquísimos. Cuando yo me acabe estos voy a comprar. Pero los pequeños, como les digo, de esta marca Chloe. Huele riquísimo. Esta marca Chloe es súper cara y los perfumes huelen riquísimos. Yo totalmente se los recomiendo. Y... ¿Qué más tenemos? Tenemos de Versace. En miniaturas. Cuatro diferentes. Trenemos. Este no me gusta. No me gusta cómo huele este. Este no lo he probado. No sé cómo olerá. Pero este sí lo he probado porque me mandan muchas muestras de este. Creo que no ha de ser de sus mejores. Quizás por eso es que lo promocionan tanto. O es el que más se vende y... Es el que promociona. Pero este es el que más promociona. Es el que manda muchas muestras. Este no lo he olido. Este es el clásico de ellos. Este. Este es el clásico Versace. Y tenemos este otro que se llama Dylan Blue. Se me hace que ese que se llama Dylan Blue. Ahí está rico. El único de estos que he probado, que he huelido es este. Este. Este es el clásico Versace. Este no lo he probado. No sé cómo. Ahí está rico tal vez. Entonces. Esas son las cositas que venían aquí. Esto. Y me regalaron otras cositas. Una tarjeta de regalo. Con dinero. Para que uno se compre lo que uno quiera. Y otras cositas que la verdad que... Gracias a Dios. No necesito muchas cosas. No necesito nada material. Entonces no es como que estoy esperando un buen montón de cosas que me regalan. Gracias a Dios. Me regalaron unas cositas. Pero no es tampoco que yo esté esperando un montón de cosas para estas fechas. Igual. Tampoco me compré nada para estrenar. Porque pues no necesitaba ropa tampoco. Tengo ahí vestidos que a veces me los he puesto solo una vez. Entonces busqué alguno de esos. Y ese mismo uno de esos me puse. Que tengo dos años. Maybe de tenerlos ahí. Y no los uso. Entonces para qué comprar ropa. Entonces. Eso es lo que quería compartir con ustedes niñas. También les voy a enseñar ahora mismo. Después de este video. Está. Que estaba desarmando mi arbolito el día de hoy. Entonces ahí les enseño las cositas de mis decoraciones de navidad. Y este. Trabajando ya. Hay que empezar este año con el pie derecho. Hay que tratar de no tener flojeras. De ponernos unas metas. ¿Verdad? Y si Dios quiere. Pues que se nos cumplan. Pero hay que tratar de hacer que este inicio de año sea lo más productivo. Y para todos. ¿Verdad? Entonces quédense para que vean lo que resta del video. Que viene siendo mi arbolito de navidad. ¿Ok? Bueno. Se les quiere. Besitos. Bye. Hola queriditas. Aquí les estoy grabando un video. Ya que pasaron las Christmas. Vamos a empezar a desmontar el arbolito. Más bien ya empecé. Ya le quité todos sus adornos. Y ya guardé todas las bolitas. Yo siempre guardo todas las cajas de las luces. De los adornos y todo eso. Para volverlos a guardar. Este es un timer que uso para ponerlo afuera. Con las luces y muñequitos inflables que pongo afuera. Que tenía un snowman. Pero se me dañó. Entonces ya lo tiré a la basura. Y solo me quedó el gingerbread man. Y de afuera yo tenía estas bolas grandotas puestas ahí. Este es la estrella de mi arbolito. Yo guardo siempre las cajas. Me gusta guardar las cajas porque así vuelvo a poner todo cuando termino. Cuando termina la época navideña. Entonces guardo todo de regreso en las cajas. Y así no tengo todo tirado. Y se me hace fácil guardarlo. Este enciende. Y lo tenía ahí de adorno aquí adentro. Pero ya se le gastaron las baterías. Si no se les hubiera prendido para que lo vieran. Estas son santas que yo compré. Igual que este. Lo compré ahora después que pasaron las navidades. Porque se pone todo en descuento. Después del 25. Yo fui como el 27. Tenían el 50% de descuento. Y costaba 9 dólares. Pero con el 50% de descuento me salió 5 dólares. Entonces compré este. Y compré estos santitas también. Dos santas costaban 2 dólares. Me salieron a dólar cada santa. Compré 10 santas más otros que yo tenía. Y también aproveché ese día. Y como se me había dañado. Una de las guirnaldas que pongo afuera. En la puerta. Entonces aproveché y compré esta. Que también me salió a. 50% de descuento. Porque costaba 18. No. Dice 10. Sí como 19 dólares. Y me salió un 8 dólares. Esta. Para ponerlo en la puerta. No compré muchas otras cosas. Ese día que fui a ver. A ver. Pero. Y aquí ya tengo. Guardadas. Varios adornitos. Que tenía. Estas campanitas. Las compré este año. Estaban súper lindas. Y. Uso estos. Me encantan estos de glitter. Súper bonitos. Y tengo snowman. Tengo bolas así. O tengo bolas que no tienen nada de brillo. Tengo diferentes bolsitas. Tengo estas bolitas. Que estos no son para ponerlas en el árbol. Pero mi esposo inventó. Y les hizo así como un colgante. Para ponerlas. Son bolitas con ositos. Entonces tengo varias de estas. Costaban. Dos dólares. Bueno. Pero las compré el año pasado. También ya después. No el año pasado. No. Este las compré. En el 2018. Cuando ya pasó la navidad. Las compré. Entonces me salieron a dólar. Entonces yo espero. Siempre después de navidad. Para ir a ver que encuentro. Cositas de descuento. Para irlas guardando. Para usarlas. En el siguiente año que viene. Así aprovecho descuentos. Compro cosas bonitas. Y las voy guardando. Porque me gusta mucho. Decorar. Para navidad. Porque es el único año. Digo. Es la única época del año. Que uno puede cambiar sus cosas en la casa. Ok niñas. Oh y si me andaba olvidando decirles. Que no se les olvide visitar mi página de Facebook. De Queen Meca's and More. Y también. No se les olvide darle like a este video. Compártanlo si les gustó. Y no se les olvide suscribirse también a mi canal de YouTube. Para que vean todos mis videos. Que estaré subiendo. Todo este año. Así que primero Dios si nos presta vida. Pero espero que nos sigamos viendo. Enseñarles cosas nuevas. Subirles videitos siempre de tiendas. O de compritas. O de cosas que están saliendo de moda. Y todo eso. Que a ustedes les entretenga. Y a mi también. Ok. Bueno. Se les quiere. Besitos. Bye.